Música 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 Y un bestello de pasión en tu mirada Que se derrumba atravesando mi mente Y en esa rada de noche alucinada Disparas sombras hasta enloquecer Y yo cruzo por el centro de tu vida Con mi corazón suicida, salvándote Como un ángel te atorbes uno por mis venas Va tu figura estremeciéndome Y en el torre tembrado ha sido que te lleva Y en el deseo apagar mi ser Tu cuerpo endemoniada, enredadera Que trepando se me lleva con su desnudez Y ahora abrázame, apunta tus ojos Disparame y mátame Pero no me dejes de sangrar En mano en esta penumbra Que mi amor se muere Atado a tu antojo cautivo en tu piel Y ahora abrázame Písame o mátame Pero no me dejes Lejos de tu piel Muchas gracias